Bienvenidos hermanos a este Minuto con Dios, me alegra muchísimo poder estar con ustedes en este momento. Hoy quería hablarles un poco de la misericordia, dado que mañana vamos a celebrar este domingo, segundo domingo de Pascua, el domingo de la octava, donde Cristo resucitado se hace presente y dice la paz esté con vosotros. Pues entonces el Señor viene a darnos esta palabra de la misericordia, esta revelación a la hermana Faustina. ¿Qué significa misericordia? Viene del latín misericordes, saber sufrir, tener el corazón por el pobre, por el que sufre y ver que es lo que Cristo ha hecho con nosotros, nos ha visto, nos ha amado y nos ha salvado. Entonces yo te invito hoy a poder descansar en este amor y en este amor amar al otro. Por eso al otro que tienes enfrente hoy, este es el KEL, donde puedes practicar la misericordia. Que el Señor te bendiga.